Colores A quien le mientes si en tu soledad quieres verme otra vez Por ti respondo a lo que tu me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decidas por mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Me quiero sentir, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Tres y cuatro de la mañana, ven más todas las ganas Vamos a llegar a mi cama, que todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti, mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora Me decido por ti, te decidas por mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Me quiero sentir, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Tratan y se caen de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, yo vi la vida por ti Me decido por ti, te decidas por mi, a la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Te quiero sentir, aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Tú sabes lo que yo hago por ti